¿Tienen algo en común? Cierra los ojos. Imagina que estoy ahí. Imagina el beso que te estoy dando. El resto vas a tener que imaginártelo tú. Lo que sí sé es que necesito verte. ¿Qué haces por San Juan? Me quedo en casa. Una noche de San Juan no le hará daño a nadie. Pues avísame si cambias de opinión. O de excusa. ¿Adivina quién ha vuelto? No sé, las Spice Girls. Ares Hidalgo. ¿Vas a decirme hola? ¿A dónde vamos? De vacaciones. Te he echado de mirar. ¿Qué haces aquí? Hola, nos ha invitado mi novio. Ocurtar lo que tenemos es ridículo. ¿Te crees que tus hermanos son idiotas? ¿Sabes dónde está? No, ni idea. ¿Tú qué tal por esto, Colmo? Es fácil dejarse llevar cuando todo va bien. ¿Qué haces aquí? Ares no ha parado hablar de ti en todo el cuiso. Es mucha suerte, Raquel. Los novios son pasajeros, pero... Los amigos son para siempre. Deja de actuar como un hidalgo y empieza a hacerlo como un novio. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. ¿Verdad, Oves? Si en estos meses nos hemos perdido, vamos a buscarnos hasta encontrarnos. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. Tienes la sensación de que tú seguías con tu vida, Raquel. ¡Gracias!